Os presentamos a Pascal, paloma a rescatar el tiro de pichón de aranjuez este fin de semana por cinco maravillosos activistas. La tenemos separada de los demás puesto que estaba muy grave, las dos a las rotas, muy desnutrida. Es bastante cariñoso porque es un pichón. Vamos a darle su medicación. Para las palomas de tiro de pichón les damos varios antibióticos y calmante. El primero es amoxicilina. También les vamos a meter metronidazos los primeros cinco días. Marbocil. Y el antiinflamatorio calmante. Meloxicam. A ver, acercame a Pascal. Está evolucionando bastante bien, sobre todo lo vamos a ver por el ánimo. Recordad que siempre las tenemos que clasificar en graves, muy graves y moderadas. Para separarlas por los grupos. Si están muy graves no pueden estar contra las palomas para que no se pisen y se ataquen entre sí. Y bueno, ahora vamos a darle su cena. La cena es papilla para los, con otros aditivos, en base a agua tibia. A lo largo del día le hemos dado unos 70 mililitros. Bueno, y ahora la ponemos a dormir. Tiene su bolsa de agua caliente, puesto que hace un poco de frío. Y bueno, ya la ponemos a dormir si nos deja, claro. Está con las alas mal vendadas, pero para ir soportando la fractura que tiene en la parte de la mano de ambas alas. Bueno, ahí te dejamos. Y bueno, ya la ponemos. Gracias.